Bueno, entonces esta es la clase sobre arte renacentista, acá a la derecha de su pantalla tenemos la cúpula de Santa María de Fiore, proyectada y diseñada por Filippo Brunelleschi, quien ya veremos, Florencia es muy importante en el arte renacentista, ya también veremos por qué, es como un abre bocas, con tres planos, un despiece, un corte y un despiece de cubierta y una planta, ya explica todo el proyecto. Bueno, entonces tenemos el sarcaste o el espíritu de la época, hay tres maneras a mi entendimiento de mirar una obra, acá a la izquierda tenemos un mosaico goticista de la Edad Media, esto no es para que sea naturalista, el problema acá no es la representación de la realidad como la vemos, el problema acá es una figura con la que uno pueda conectar con la piedad, con el corazón, con toda esta fe religiosa. Después el cerebro, que como ustedes vieron en la lectura de Bach Sandal, él habla de un estilo cognoscitivo en el Renacimiento, precisamente es esto. Esta de la mitad es el Doríforo de Policleto del siglo V a.C., época clásica griega, y como ustedes saben, el Renacimiento hizo una investigación muy grande en el arte de la antigüedad clásica greco-latina. Acá podemos ver cómo las proporciones son importantes, veamos que el Doríforo mide siete cabezas, sería el canon de siete cabezas, y cómo hay una S que se marca en su postura, se llama el contraposto, que va a empezar a ser muy importante en el arte manierista, que sigue siendo renacentista, pero es un estilo que vamos a ver más adelante. Y ver la obra de arte con el ojo. Esto de acá es una obra de vanguardia, es impresionismo, manet, lirios de agua, es la interpretación de cómo la luz choca con los objetos y entra al ojo, cómo se ve, cómo es perceptual. Uno se ve con el corazón, con la devoción, el otro con el entendimiento geométrico, y el otro con solo la percepción. Bien, entonces acá, el primer panel que les mostré de Filippo Brunelleschi, para Europa, claramente, él inventa la perspectiva. Esto se llama una perspectiva cónica, o perspectiva de un punto de fuga. Arriba tenemos la ciudad ideal de Piero de la Francesca, que ya más adelante, cuando miremos los pintores, vamos a verla. Bueno, que se ayuda de un montón de cosas para fugar la perspectiva, para darnos una sensación de profundidad, darnos una sensación de tridimensionalidad en la bidimensionalidad, algo que es muy novedoso para la época. Principalmente porque a ellos sí les gustaba mucho Grecia, Roma, pero sin embargo, en Grecia y Roma, el arte bidimensional era un arte decorativo, era de segundo orden a la escultura. Y abajo vemos una explicación de cómo funciona una perspectiva cónica. Hay un punto desde donde se fugan todas aquellas líneas que dan una sensación de perspectiva. Eso sin más. Entonces vamos a pasar a la Anunciación de Fray Angélico. Es muy importante ver esta pintura, sobre todo porque uno ve que tiene esbozos de lo que sería una perspectiva cónica de un punto de fuga. Arriba a la derecha podemos ver cómo se fuga en un diagrama muy bien hecho, pero también hay esbozos de que se interesa por el espacio. Ese cuarto que se ve atrás sesgado con una banca, que además tiene una ventana que intenta hablar de lo que está pasando atrás, al menos pictóricamente, al menos cromáticamente, que atrás es el exilio de Adán y Eva del Paraíso. Es importante entender que en esta parte del 480, 1400, siglo XV, es muy importante dos colores, el dorado y el azul ultramarino, que es el que están viendo. De pronto no lo vieron muy bien en la lectura de Backstrand, porque estaban blanco y negro, pero ya lo ven, que él habla de, bueno, cuánto dorado tiene, cuánto azul ultramarino tiene. Seguimos viendo mucho gotiquismo, sobre todo las figuras un poco encorvadas, muy gótico. La oriola que se ve muy bidimensional, el ala de San Gabriel, que va a decirle a la Virgen, bueno, vas a tener un hijo, y el hijo pues va a ser de Dios. Esa ala que no termina de mostrar lo cóncava que es, que sigue viéndose muy plana, sigue habiendo rezagos del goticismo, goticistas ahí. Sin embargo, hay algo muy importante en este periodo, y es importantísimo, yo se lo decía al profe el semestre pasado, y es que en este periodo es que se fundamenta la figura de que es un artista. Nosotros tenemos una concepción muy distinta de un artista hoy en día. Un artista hoy en día es el que dice, bueno, yo siento, y soy creativo y artístico, entonces presento mi mundo interior, y lo plasmo en mi arte, y después lo pongo en una galería y lo compran. Esto no es así. El arte no va a ser sobre el mundo interior de uno, pues, lo que uno siente, sino hasta casi ya siglo XX, muy ya finalizando el siglo XIX. Y a la izquierda tenemos un libro importantísimo, que es la primera enciclopedia de arte italiano, que es Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Zimbabue a nuestros tiempos, de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari también lo veremos como artista, pintor y arquitecto. Sin embargo, él es el biógrafo de muchísimos artistas de este periodo, del 480-580, o sea, 1400-1500, y aparece la firma. Porque como nos ha hablado Bach Sandal, es el artista el que idea la escena en su cabeza y la puede representar de una forma que comunique piadosamente. Porque no estamos viendo el arte por ver arte, y qué bonito, estamos viendo el arte como una función de la iglesia misma, como una de estas herramientas de institucionalizar, como ustedes ven en esta misma clase. Arriba tenemos la única obra que Miguel Ángel firma, que es La piedad, la pietá, que está en el Vaticano, ya la veremos. Y abajo, en un brazalete, Rafael Sancio, que él es de Urbina, entonces Rafael Urbinas, en latín, firma en un brazalete de una de sus tantas Madonas. Acá ya pasamos a una institución importantísima del Renacimiento, que es el Banco Medici. Y al centro tenemos, pues, el lobo, diríamos hoy día, del Banco Medici, a la derecha su propia moneda, que a la izquierda un libro al respecto, de Raymond de Roberts. Y abajo, una frasecita de Bertolt Brecht, que robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo. Entonces, ¿cómo nace el Banco Medici? Porque el Banco Medici se convertirá en el banco de la iglesia. Es quien pide los tributos, los diezmos, es quien maneja toda la cuenta de la iglesia. El banco más grande hasta la época, porque esa plata de arte de tanto dorado y tanto azul ultramarino, eso no es barato. Acá tenemos arriba a la serie de famosos miembros de la corte de los Medici, empezando en la esquina superior izquierda, con Juan de Medici, Giovanni di Medici, que va a ser la persona que funda el banco, seguido por Cosimo, Piero, Lorenzo, el Magnífico, que va a ser lo más alto, los artistas que más conocemos hoy día, que siguen siendo muy vigentes. Y abajo, tenemos una pintura de Benozzo Gozzoli, que es la misma familia Medici. Él hace un autorretrato de sí mismo, creo que es este. Ya lo veremos más adelante. Y esto es muy importante, porque esto instituye el mecenasgo. El mecenasgo, como ustedes vieron en el primer capítulo de Bach Sandal, es muy importante, porque el pintor no es un artista que entonces siente, y que quiere vivir del éter y del amor. El pintor es un mercader. El artista es un mercader, que vende sus pinturas en plata. Y acá tenemos un no artista, que es el antipapa Juan XXIII, porque antipapa, hay un Juan XXIII que es como de los años 60 del siglo pasado. Este Juan XXIII no es considerado papa, debido a que en 1300 ocurre un fenómeno que se llama el sisma de Occidente. Que es cuando unos cardenales de Roma, que es cuando unos cardenales de Roma, se van a Avignon y fundan otro papado. Efectivamente hay dos papas, la gente no sabe a quién pagarle los tributos, la gente no sabe a quién rendirle piedad. E incluso en esta época, en 1400, que él fue papa de 1400 a 1415, hay un papado en Pisa. O sea, efectivamente en Europa hay tres papas. Como la historia no lo acepta él como papa, se termina llamando antipapa, como hay muchos benedictos que son antipapas. Por eso se llama antipapa, no porque sea satánico o otra cosa. Es porque la historia no lo quiso favorecer. Y un artista muy importante, que este sí es artista, que es Masaccio, él funda el Banco Medici, él empieza a darle plata a los artistas para que comuniquen. Porque la imagen es poder. Si no miren la publicidad moderna, la imagen es poder. Lo que nos importa de la imagen, no es si es bonita, si es fea, es lo que comunica y el poder que ejerce. Después tenemos a Cosimo de Medici, de pronto la persona más consciente de lo que es el arte, hijo de Giovanni, que sería el mecenas de Filippo Brunelleschi, quien vimos que hace la cúpula de Santa María de Ifione, en Florencia. No hizo la catedral, la catedral duró 100 años sin cúpula, principalmente porque Europa no se acordaba cómo hacer ni concreto ni cúpulas. Porque la última cúpula había sido del panteón, mandada a ser por el emperador Adriano. Después de la invasión de los germanos al imperio romano de Occidente, esas cosas se habían perdido. Ya no se sabía cómo hacer concreto, cómo hacer una cúpula. Y de Donatello, que Donatello es un escultor muy importante. Después pasamos a Piero de Medici, tuvo un reinado dentro de los Medici muy corto. Sin embargo, él es el que es el mecenas de Benozzo Gozzoli, quien vemos que es el que pinta a los Medici en esta alegoría tan 480ista. Y de Sandro Botticelli, todos conocemos el nacimiento de la Venus. Él es quien ficha a Botticelli como artista. Y llegamos a Lorenzo, el magnífico, con estas dos personas a las que les dio plata, como no le van a decir el magnífico. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Miguel Ángel, grandísimo arquitecto, grandísimo escultor, pintor, porque le tocaba. Ya veremos por qué. Esta es la representación de Giorgio Vasari, quien vimos que era el escritor de la vida de los artistas, de Lorenzo de Medici. Y también afuera de los Medici, también el mecenasgo era una práctica popular, popularizada, claro, por los Medici. Acá tenemos a el Papa Julio II. El Papa Julio II es quien comisiona la basílica más importante de la cristiandad, que será la basílica de San Pedro en Roma. Aunque terminaría unos 200 años después, él es quien empieza las obras, él es quien hace la Capilla Sixtina, lo que es. La Capilla Sixtina era el corral del Vaticano. Era la capilla más fea que tenía el Vaticano. Y él la remodela y le dice a Miguel Ángel, lo obliga casi porque se caían muy mal, le debía favores Miguel Ángel a que pinte el techo de la Capilla Sixtina, en lo que más conocemos de Miguel Ángel. Pero además, mecenas de Donato D'Angelo Bramante, quien haría el primer proyecto de la basílica de San Pedro, y de Rafael Sancio, quien es quien consolida, yo creo que, la imagen más efectiva que tiene la iglesia, incluso hasta hoy. Y ya veremos por qué. Bien, entonces vamos a entrar a la pintura, el tema más extenso que tenemos el día de hoy, porque acá vamos a hablar de la Trinidad de Masaccio, principalmente. Antes de meternos en una revisión cronológica de artistas y una evolución pictórica, nos vamos a meter en la Trinidad de Masaccio, quien vimos que le daba plata a Giovanni de Medici. A la izquierda, vemos resaltados elementos que son muy romanos. El arco de medio punto, que es un arco semicircular, es una invención romana, que aparece en los diez libros de la arquitectura de Vitruvio. Un arco es bidimensional, es plano. Sin embargo, cuando el arco se prolonga en la tercera dimensión, nace algo que se llama la bóveda de cañón, que es esto que vemos acá. Es una bóveda de cañón. Y estos huequitos son los casetones. Eso se hace para aligerar el peso de la bóveda. Sin embargo, se utiliza mucho en Roma estilísticamente. Ya hay un estudio de los clásicos sin dejar la cristiandad. Entonces, hay unas columnas, que esto es un orden compuesto, que están adosadas, están pegadas al muro. Están eso en el muro, porque no son columnas verdaderas. Están sugeridas. Se ve entonces acá el sepulcro, unas columnas pareadas, en orden doscano, acá en orden jónico. O sea, hay elementos del clasicismo greco-latino, de la antigüedad clásica. Sin embargo, tenemos a la Trinidad, al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, que además en composición hacen figuras geométricas, porque les empieza a encantar Euclides, a los renacentistas. Descubren otra vez la geometría euclidiana. También vemos que hay perspectiva en cómo está representada la bóveda cañón, que acá se ve con estas líneas, que nos hablan de las nerpaduras. Entonces, si el hueco es el casetón, el lleno es la nervadura. Empezamos. El libro era sobre el 480, pero hay un personaje del 380 que es imposible no mencionar, que es el Yoto. El Yoto ya tenía en su cabeza la representación del espacio, el espacio que va a ser tan importante para Descartes, que ustedes ya me imagino que habrán leído, y que es posterior a esto. Ya hay un entendimiento de que las cosas tienen un lugar en el espacio, de que tienen masa, de que ocupan. Y acá hay unos esbozos muy importantes de intentar mostrar la tercera dimensión. Estos son frescos, por eso no se conciertan tan bien. Un fresco está hecho en una pared, bueno, un techo. Y pues, tienen vejes no tan buenas como, por ejemplo, un entablamento, una tablilla, un lienzo, y ya entramos al 480, por ejemplo, el 380 de una, con el sisma de Occidente y con todo esto. Y acá tenemos a Praia Angélico, el que vimos en la Anunciación Primera, que tenía unas cosas muy góticas todavía, pero que las deja acá el nombre de San Juan Bautista. Ya no están esos encorvados, claro, la aureola sigue siendo bidimensional, sin embargo, acá hay un intento muy grande de naturalizar los cuerpos. Todavía se sigue presentando un fenómeno muy 480ista que se llama la isocefalia, que es cuando uno ve un grupo de personas, todas tienen la cabeza en el mismo plano, que nos ha hablado Bach Sandal sobre eso. Y pues, a la derecha es Praia Angélico, pintado por Luca Signorelli, pero sobre todo es importante el juicio final. Es un intento de un tríptico, un tríptico es una pintura de tres partes, como después ustedes de pronto habrán visto, el Jardín de las Delicias del Bosco, quien no alcanzamos a cubrir porque es flamenco, no es italiano. Nos importa la iglesia, nos importa la comunicación de la iglesia, nos importa Italia. Esto puede que no tenga muchos índices de perspectiva, puede parecer muy plano, pero Praia Angélico lo sugiere con esta parte. Con esta parte dice, esto no está hecho para ser un mosaico bidimensional de la Edad Media. Esto está hecho para tener una profundidad. Igual como el tríptico del Jardín de las Delicias, a la izquierda tenemos el Paraíso, a la derecha tenemos el Purgatorio, y es donde se decide el juicio de todos nosotros en el Apocalipsis de San Juan. Después llegamos a Paolo Uccello, quien tiene todavía unos rezagos del medioevo muy grandes, siendo cuatrocientista. Uno no ve en pintura de renacentista un dragón, porque ya no empieza a importar tanto la cultura germana como en la Edad Media, ese se otra vez vuelta a los clásicos. Sin embargo, uno ve en el caballo como se joroba, es puro rezago goticista en el dragón, en la forma en que se hacen los perfiles, que tienen un cuello muy esbelto, una frente muy grande, que no tienen esa proporción cognoscitiva de la que nos ha hablado Bach Sandal. Sin embargo, podemos ver en este estudio de perspectiva como él descompone una figura tridimensional en geometría. O sea, si ustedes alguna vez han animado en un computador, han hecho renders, lo que sea, esto es lo que hace un computador cuando hace renders. Te cela las figuras, esto es lo que uno llamaría en animación un mesh. Y viene de estos estudios sobre la forma, sobre el espacio del nacimiento. Otra vez, paramos en Masacho, sobre el tributo, si se acuerdan cuando mostramos el libro de la vida de los artistas, esta era la portada, allá en San Pablo, que era pescador recogiendo los peces, sigue habiendo isocefalia, ustedes ven que todas las figuras tienen la cabeza en el mismo plano, algo que no es muy naturalista, porque entonces este mandí acá atrás es bien chiquito. O uno está mirando desde muy abajo, para verle las cabezas iguales a todo el mundo. Sin embargo, hay unos intentos, hay unos intentos. No cuadra el edificio, la perspectiva con las montañas, pero ya se va dominando. Acá tenemos a Piero de la Francesca, quien vimos en el segundo panel, en el tercer panel, con la ciudad ideal. A la izquierda tenemos la Madonna del Duque de Urbino, esos colores callados, que tiene muy fríos, el único que destaca sería el coral de este señor a la derecha, que me imagino yo que es San José, porque está la Sagrada Familia. Acá está la Madonna, la Virgen, y la única posición oblicua, oblicua, es la del niño Dios. Todavía siguen habiendo unos rezagos en la armadura de este señor muy medievales, sin embargo, están en una escena muy, muy clásica. Ya habíamos hablado, arco de medio punto, bóveda de cañón, atrás se sugiere lo que sería una cúpula, estos remates de las iglesias que tienen en semicírculo, se llama un ábside. Se siguen viendo esos elementos de la antigüedad clásica. Y a la derecha está el estudio geométrico y anatómico de una cabeza. Esto es lo que nosotros podíamos ver, la división de cabezas en los planos que podría hacer una resonancia magnética, por ejemplo. La división de una parte anatómica en sus planos, en su geometría. Sin embargo, acá es importante destacar que había una pelea muy grande en la arte italiana entre la línea, la línea y el color. Los venecianos eran del color y los florentinos eran de la línea. ¿Qué es más importante? ¿El dibujo o el color? Eso es algo que se va a repetir incluso hasta el nacimiento del cine a color. ¿Qué representa el blanco y negro? El blanco y negro representa la forma que representa al cine al color, el color, la vividez. Acá tenemos a Giovanni Bellini, que lo incluí porque a la izquierda tenemos una pintura muy del canon 480 de esos colores saturados, ese azul ultramarino de atrás, esas rocas amarillas, esos colores fiel que pues lo deslumbran a uno y a la derecha el retablo de San Jové por todos los elementos grecolatinos que tiene. Porque en ese entonces esto era un pastiche, era como, pero bueno, descubrimos los romanos, pero pues nosotros nunca habíamos ideado a Jesús así. Porque se empieza a fundamentar un lenguaje de la iglesia, un lenguaje de la piedad, un lenguaje de demostrar la Biblia. Y eso es muy importante porque ese lenguaje se va a consolidar posteriormente en lo que se llama el concilio de Trento, de cómo se hace la obra cristiana, católica. Acá tenemos a Andrea Manteña, quien solo incluí por este estudio de anatomía y de perspectiva. Este, o sea, esta forma de ver un cuerpo no es difícil, no es fácil de pintar. Esto debió ser un estudio como los que hacían Leonardo da Vinci, que se iba a la morgue, se robaba un cuerpito, lo ponían en su estudio, porque es muy importante entender que el artista no puede salir de su estudio. la pintura empacada empieza a existir a finales del siglo XIX. Esta gente tenía que mezclar sus propios pigmentos con su propia linaza, por lo que se hace el óleo. Entonces, esto no es de que quiso usar los mejores colores, esto es del poder adquisitivo que tiene la persona para comprar los pigmentos y la forma en que los prepara. Por eso el color es tan importante. Cuando uno va a mirar el color hoy día, pues es alguien que va a la comercial papelera y elige si comprar acrílico, si comprar óleos, este color, el otro. Acá no. Acá los artistas sintetizan sus propios colores. El arte no ha salido a la calle. Esto tuvo que haber sido hecho en un estudio y sin embargo uno ve unos estigmas de Jesús tan bien hechos que uno dice este man conocía muy bien el cuerpo humano. además algo que es muy importante del renacimiento para adelante que era muy importante también para la antigüedad clásica que es el drapeado. Esta tela que la tela en la Edad Media parece un volumen en sí mismo que tiene adentro de una persona supone uno el drapeado sugiere ya a la persona porque ya es la tela que se pega que interactúa con los cuerpos y eso es muy importante al menos estilísticamente y veamos que estéticamente va a ser una herramienta comunicativa. Llegamos por fin al buen Sandro Oticelli no les puse el nacimiento de la Venus porque está como en ese imaginario colectivo de todos muy famosa les puse la primavera y va a ser la primera vez en esta presentación y va a ser la primera vez que popularmente se hagan relatos de la de la antigüedad clásica tenemos a la diosa de la primavera a la diosa primavera a la diosa flora a quien es parte de las flores que va con primavera a la diosa de la brisa a cupido a las tres gracias que todas son de antigüedad grecolatina además Sandro Oticelli un genio sobre todo en el uso del color vemos por ejemplo acá en su autorretrato como el fondo no le interesa tanto no van a ser esos fondos supremamente tratados sino va a ser ese interés por el dibujo mismo ya se ven esos colores saturados y acá lo vemos en un autorretrato de él mismo en la adoración de los reyes magos donde nos mira nos interpela y acá la calumnia de apeles supremamente grecolatino esto no tiene nada de católico porque ya entendemos que con la subjetivación del artista como se vuelve importante como sujeto precisamente por su ideación como nos ha hablado Axel de los eventos bíblicos se pueden dar estas licencias se empiezan a dar estas licencias de bueno pues me pidieron un cuadro que no es para ponerlo en una iglesia sino es para que un rico la ponga en su casa porque le interesa ese volver a lo grecolatino a la antigüedad clásica y se dan estas licencias esto no es pintura sacra empieza a haber pintura que no es sacra pero principalmente no les va a importar porque va a ayudar a construir ese lenguaje que tiene la iglesia para comunicar y acá hay algo muy importante yo lo tenía por acá que el predicado independiente como nos ha hablado Axel se prohíbe en 1512 a 1517 en el quinto concilio de la Terano eso es muy importante porque esos procesos de institucionalización de la iglesia de volverse una misma con unos mismos dogmas con una manera de presentar la información como ustedes vean en Bach Sandal la importancia de las manos como comunican porque eso uno ahora lo ve como si no fuera semiólogo no, entonces poner la mano así significa no sé qué pero es que en ese entonces no era así en ese entonces es un acto comunicativo como si yo pinto alguien haciendo así pues eso me comunica algo no es que yo tenga que ser semiólogo y decir eso quiere decir tal cosa no, eso comunica sino que por las diferencias culturales entre tantos siglos pues se nos ha imposibilitado o se nos ha dificultado un poco entender esas cosas y lo tenemos que ver semiológicamente sin embargo las obras son mayoritariamente las religiosas para el público tenemos acá a Doménico guirlandallo también muy importante porque a la izquierda vamos a ver un retrato si antes de esta época yo le decía a una amiga venga que usted es muy bonita yo la quiero pintar para que usted sea una madonna sea mi modelo de la Virgen María acá no acá venga yo la pinto porque usted es bonita y es rica o usted me pide que yo la pinte porque es bonita y es rica el retrato porque esta es Giovanna Turnaboni Turnaboni esta no es cualquier vieja haciendo de madonna haciendo de lo que sea esta es Giovanna Turnaboni el retrato en ese pelo tan cuadrochentista esa pintura es muy famosa seguramente la han visto y la última escena como vemos las escenas se repiten demasiado y uno dirá pero pues para qué tantas veces la última escena para qué tantas veces la anunciación pues claro cuando uno tiene internet y puede ver las 500 obras que hay sobre la anunciación ok pero pues eran para distintas iglesias no había reproductibilidad técnica y esta es la última escena que me parece muchísimo mejor que la da Vinci de Ghirlandaio sobre todo porque en el centro hay una columna que se nos escapa que nos falta Ghirlandaio no es tonto Ghirlandaio sabe que eso se cae pero allá abajo está San Pedro él es la columna de la iglesia él es quien fundamenta la iglesia quien la construye eso sí es más semiológico eso no creo que sea tan de ah claro igual es un poquito obvio pero pues entramos a Pietro Perugino con quien vimos en Bachsandal la entrega de las llaves de San Pedro tenemos a Jesús entregando las llaves de San Pedro una importancia más grande en el color sin embargo el cielo está un poco pues dejado como a la ligera unos árboles muy de la Toscana se 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 marca la pintura con dos arcos de triunfo tan importantes para los romanos y en el centro con una estructura que uno podría decir de planta radial con dos entradas con una escalinata igual sigue habiéndose estocefalia como yo creo que por tradición porque este man no es tan joven pero se sigue diciendo perspectiva se sigue hablando del espacio en la bidimensional como una proeza como no ven las lajas de piedra del piso las líneas que se fugan hacia un mismo punto se sigue hablando del espacio como una proeza en la bidimensional y llegamos al 580 esto ya se sale de Bachsandal que nos va a hablar del 480 y vamos a empezar con nada más ni nada menos que Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci es otro tipo de pintor Leonardo da Vinci no es el interesado en la comunicación Leonardo da Vinci es el interesado en el naturalismo el interesado en la anatomía el estudioso el inventor cuya labor de artista va a ser secundaria a su labor de investigador tenemos a la izquierda San Juan Bautista con medio claro oscuro que ya se va a dar mucho más en el siglo XVI y XVII ya lo empieza a consolidar con un supuesto amante de él porque hay pues chismes de casi todos los pintores renacentistas de que eran homosexuales cosa que pues no sería raro porque toda esa pues vuelta a la antigüedad clásica donde la homosexualidad estaba muy naturalizada y el estudio de un caballo que es lo que les digo la importancia de la investigación del naturalismo el realismo esto hecho con carboncillo en ese momento pues era guau tenemos a la persona que empieza el imaginario de de la iglesia más grande del mundo o sea yo estoy seguro que si ustedes cogen la belletera el monedero de su abuelita ella va a tener una estampa de quien sea de Jesús del divino del divino niño que va a estar en ese estilo y ustedes ven las estampas y ven los calendarios y están en ese estilo contrario a lo que uno diría Miguel Ángel no es el grande del color claro hay un color muy importante pero pues está como desaturado como puesto ahí después de haber esos azules ultramarinos pues este azul para ellos es casi blanco sin embargo está el diseño y está algo que como vimos hace rato al principio es el contraposto es esa S que hace el cuerpo que va a fundamentar lo que se va a llamar la maniera el manierismo estos poses que tienen pues no puse el nacimiento del hombre donde están Dios y Adán casi tocándose los dedos porque todos los tenemos en el cerebro en que uno ve que tienen posiciones que son muy incómodas es el manierismo después con esto vamos a ver a Tiziano con Tiziano va a ser muy importante la línea la línea el color versus la línea ustedes ven que en esta Venus de Urbino casi no hay línea casi no hay línea es el color el que prima es el color es el que nos delinea el espacio que nos delinea los cuerpos que interaccionan entre sí mismos y en el Pentecontés como vemos como nos separa de la escena principalmente a través de la luz porque acá tenemos una luz muy cálida del Espíritu Santo y acá tenemos una luz más blanca más fría que nos separa de la escena pero igual tiene un interés muy grande en el color esto es muy distinto a lo que está haciendo Miguel Ángel Tiziano es el héroe es el papi de Venecia cuando Miguel Ángel es el papi de Roma y de Florencia acá ya vemos que línea no hay este es Danae recibiendo la Golden Shower acá vemos cuando alguien dibuja que en vez de dibujar las líneas dibuja segmentos en lo que uno llama en dibujo la línea peluda que dibujan en línea peluda acá es muy importante porque se empieza no a subjetivar solo el artista como el que idea las escenas en su cabeza sino también el artista como el que pone su propio trazo eso va a ser muy importante posteriormente el trazo sobre todo en España barroca y en el romanticismo porque el trazo es la factura la que nos dice esta persona esta persona este es un Tiziano este es un Velázquez un Goya facturas que son muy reconocibles solo viendo los trazos llegamos a Rafael Sancio quien es quien consolida la imagen que les digo de las estampas que tienen sus abuelitas sin embargo no puse eso porque me interesan otras cosas de Rafael Sancio como también le dan las libertades para hacer un autorretrato de él mismo con un amigo y es porque este mayor era famoso ya había en el manirismo ocurre un salto de poderío digamos que geopolítico así sea siglo XVI 1500 en Italia porque el poder los Medici ya estaban en decadencia el poder pasa de ser florentino a ser romano Miguel Ángel Rafael son florentinos pero consolidan su carrera grande en manera muy grande en Roma acá tenemos el autorretrato con un amigo y el triunfo de Galatea algo muy manierista es este intento por hacer animales que son exóticos de maneras un poco grotescas porque los manieristas les gustaba mucho la gruta el escondido y un poquito poco estético pero pues tampoco son súper revolucionarios lo ponen pero igual vemos el contraposto que es son esas poses muy incómodas por ejemplo tiene este querubín por acá y vemos que es mucho más cercano a Miguel Ángel no hay tanto interés por el color por la síntesis de ese color muy pívida pero a broncino si le va a importar un poquito más tenemos la sagrada familia con el niño San Juan Bautista a la derecha que también es manierista precisamente por lo que les mostré en Miguel Ángel esos esas poses que se vuelven un poquito canónicas que se vuelven muy normales que se fundamentan como la imagen más importante que tiene la iglesia incluso hasta hoy por lo que les digo de las estampillas las estampillas son así y tienen ese azul y tienen ese coral y a la izquierda tenemos la alegoría del triunfo de Venus que ya es un relato greco latino entonces está Venus con un contraposto como les digo sentarse así no es cómodo y tiene la manzana de la discordia en una mano y pues le están dando un besito y está tras cronos con con una tela que es quien revela el triunfo porque es el tiempo el que nos dirá y acá está broncino pintado es un fresco entonces no se mantienen muy bien la gente raya las paredes las paredes se humedecen y acá tenemos por fin a quien nos escribe el libro sobre los artistas que es Giorgio Vasari que es del 580 acá hay una concepción muy distinta de la que vemos en Frade Angélico sin haber pasado más de 130 años uno cree que el mundo funciona muy rápido hoy día y claramente lo hace mucho si Miguel Ángel se identificaba más como escultor no como pintor lo odiaba y acá tenemos la incredulidad de Santo Tomás el manejo de la luz es esplendible en ambas el man sabe que se está en una escena en interiores no es el set de televisión que está súper bien iluminado es la película que conoce los oscuros los negros y acá en la incredulidad de Santo Tomás ya está no ver no creer entonces sale Jesús y le dice un de tu de mi llaga y pues le hunde el de don la llaga que más va a hacer sino decirle que sea Jesús y la anunciación que como vimos en Bach Sandal pues había unos intentos de representar a la Virgen según en qué etapa de sus sentimientos encontrados se hallaba y al arcángel pues ángel al ángel Gabriel con el Espíritu Santo diciéndole como pues otra vez 130 años después vas a tener el hijo de Jesús y acá y acá importantísimo ya estamos llegando al final de la pintura que es Tintoretto Tintoretto es su apodo porque lo hacían todo muy muy apagado muy oscuro es esa dicotomía de luz y oscuridad es ese claro oscuro que se va a prolongar hasta el barroco que no sé si el profe se acuerda que vimos el semestre pasado este claro oscuro que ya está a punto de suceder en 1581 y a la izquierda la ascensión Jesús surfeando en un ángel mientras un apóstol escribe acerca de cómo al tercer día sube al cielo unos claros muy claros unos oscuros muy oscuros eso es lo que uno llamaría hoy en cine bueno en foto en video un rango dinámico la diferencia entre el oscuro más oscuro y el claro más claro un rango dinámico que no se había visto hasta el momento ok claros oscuros un claro oscuro es una herramienta pictórica que se utiliza sobre todo en el parroco que es desvelar lo que se quiere desvelar entonces es como si yo tengo un cuarto oscuro y pongo un bombillo muy potente pero que yo lo pongo contra algo que sé que es lo que yo quiero que se vea es esa luz de set es la luz de cine es la que muestra lo que yo quiero que muestre no es una luz real es una luz que me deja oscuros muy oscuros que yo no quiero que se vean y claros muy claros que es lo que yo quiero poner la atención en eso es un claroscuro si quieren ver sobre claroscuros pues el semestre pasado vimos a Caravaggio se lo va a escribir en el chat o si lo quieren ver Caravaggio y llegamos a nuestro último pintor que va a ser el greco el greco es muy importante acá en la oración de los reyes magos también vemos factura de su mano también vemos trazo también vemos esa subjetivación no solo en la forma en que idea las escenas sino también en la forma en que pinta y a la derecha más posterior veremos el martirio de San Mauricio esto no se parece a nada a lo que hemos visto en 150 años la pintura ha dado un giro tremendo acá ya no le importa decir las proezas de la espacialidad y la de la interpretación geométrica del espacio esto ya siendo renacimiento tardío ya no es para ver con la cabeza otra vez es para ver con el corazón porque eso es lo que le viene importante a la iglesia después en el barroco se sintetiza como se ve con la cabeza y el corazón y el ojo el tiempo pero estas figuras grequistas que no tienen proporciones veamos este enano acá esto no es un enano esto es una persona chiquita o sea tiene unas proporciones raras con el resto porque acá no es tan revolucionario como veremos acá estas figuras elongadas largas que no siguen esa ley de las siete cabezas que veríamos que policletos establecen en el siglo quinto antes de cristo sino que son esas figuras que se llaman grequistas largas que no tienen proporción ya en la crucifixión que es la que está a la izquierda no aparece el espacio ya no nos importa donde está fundamentada la gente volvimos de un arte medieval que no le importaba el espacio porque estaba hecha en el cielo en el éter a interesarnos mucho por como estaban fundamentadas las cosas en el espacio a otra vez no preocuparnos por el espacio mismo donde suceden los escenarios y acá es lo más diciente de como el greco revoluciona la pintura en el nacimiento tardío a lo que va a suceder esas son tres épocas del greco y pues por eso apuntalo mucho en el greco la primera 1570 Florencia la segunda del 71 al 76 Roma yo les había dicho ese cambio de poder entre la escala entre Florencia banco del Vaticano pierde interés todo el mundo se va a Roma este es el greco romano el del centro el que tiene un coral mucho más mucho más potente que el de Florencia el coral sería este este que acá tiene una saturación muy distinta el azul es distinto este azul se ve más plano este tiene un drapeado más interesante este es muy Miguel Ángelesco si se me permite la palabra tiene una trícito más de diseño pero acordémonos que como América se se descubre en 1492 y empieza el saqueo el tercero va a ser de una ciudad de la que no vamos a hablar sino acá que es Toledo la capital del reino de España Toledo en este entonces ya no con qué propósito se alargan las pinturas a ver no creo que haya un propósito así sino estilístico es la misma subjetivación del artista es todo el mundo quiere hacer la gente como ya es pues yo voy a hacer mi factura voy a hacer mi estilo me voy a subjetivar y en las subjetivaciones que nace el artista él se quiere artistizar más ya en la purificación del greco uno no sabe en qué planos está el espacio uno no sabe si Jesús está tocando con la espalda el moro que tiene atrás o no uno ve esta escultura y uno dice bueno hagamos el radio de la mano la mano le llega a la rodilla esta figura no no es el intento de naturalismo no lo es y llegamos brevemente la escultura que no va a ser tan importante en el renacimiento es importante pero no lo es tanto acá tenemos Donatello Donatello acordémonos que le daba la plata Cosimo de Medici el segundo patriarca de los Medici el David ustedes lo compararán con el David de Miguel Ángel que todos tenemos en nuestra cabeza que es muy estilizado este David es incluso más estilizado es incluso más homoerótico como dirían algunos algunos historiadores y a la derecha tenemos un Judit de los vernes esto está hecho en bronce el bronce es mucho más maleable es mucho más liviano es mucho más fácil de hacer porque no se esculpe el bronce se derrite se funde y después en un molde que en el que se pone además estas esculturas son huecas no sé si ustedes han visto las copias romanas de esculturas griegas que la mayoría les faltan los brazos porque se les caen por peso porque la piedra es muy pesada esto como es hueco no le pasa pero también como ustedes vieron cuando tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar que la cabeza se le volvió una mierda porque es bronce es hueco y se usaba mucho en este entonces se usaba mucho en Grecia en Roma no se usaba mucho el bronce y acá tenemos pues tanto mármol como bronce en Verrocchio Verrocchio es el papá de Da Vinci pues no el papá obvio genético es el profesor de Da Vinci de hecho tiene una pintura juntos no me pareció relevante Verrocchio para la pintura entonces no lo incluí pero pues pueden verlo que está el Cristo y Santo Tomás otra vez de Sanoberno Creer pues un detudo en Villaga y el retrato cuestre de Bartolomeo un retrato cuestre pues es un retrato de un militar usualmente en su caballo tiene todo un lenguaje en sí mismo pero no es un lenguaje así súper institucionalizador entonces no nos importa tanto entonces por ejemplo si el caballo está en dos patas significa que fue una victoria inmensa como cuando pues ponen Napoleón con un caballo haciendo cuando tiene la pierna derecha la de adelante subidas porque murió en batalla ciertas cosas que pues tampoco le tengo mucha importancia la biblia resumida una historia sin simbolismos pues es que voy a leer la pregunta porque todos nos ubiquemos se puede explicar el alargamiento de una obra hablando sobre Miguel Ángel de la Capilla Sixtina relata la biblia resumida y se supone que se lee del inicio de la entrada siguiendo el techo por la izquierda entonces se hace para relatar una historia sin simbolismos como lo decía el compañero pues estas formas de relatar la historia más o menos como un cómic también son muy romanas en lo que se llamaría una columna trajana así les voy a poner columna trajana porque el emperador trajano es como un cómic es un panel otro panel otro panel otro panel otro panel y nos explica una historia esto ya pasaba en el gótico a través de los vitrales yo tengo una ventana acá que me explica X cosa tengo una ventana que me explica la que sigue tengo una ventana que me explica la que sigue entonces ese tipo de horas son muy normales lo que difiere es la forma de representarlas porque ver un vitral es muy hermoso pero ver un techo que es algo que se llama una cuadratura es cuando uno dibuja una pared un techo para que se vea que sale que no es una pared sino que es un horizonte que es una ventana es lo que se llama una cuadratura eso sí es importante porque incluso los griegos lo habían intentado hacer con los mosaicos pero no había sido tan interesante como lo hace Miguel Ángel y como lo haría pues después el barroco con la iglesia del Yesú por ejemplo de los jesuitas y acá por fin tenemos la piedra la piedra acá en el cinturón de seguridad que parece tener María es donde está la firma de Miguel Ángel pues es María sosteniendo a su hijo muerto esta figura se dañó un poco y la tuvo que reconstruir un poco Bernini 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 posterior una de las obras más hermosas veamos otra vez el drapeado pero pues es distinto pintar el drapeado a hacerlo en mármol Miguel Ángel grandísimo escultor Moisés Raquel y Lía la cintura de Julio II recordemos que Julio II es quien le obliga a pintar la capilla de Sixtina hay un estudio interesantísimo de la antigüedad clásica estas columnas que son antropomórficas que se ve en el Erecteion de Grecia que es un es algo muy griego poner columnas que tengan pues que sean gente unos estudios del espacio inmensos porque no es un friso entonces no es una pared pues lisa en la que yo tallo y hago figuras y le saco figuras pero sigue lisa no hay unas entradas unas salidas unos juegos de luz que incluso la luz del museo resalta y a la derecha la tumba de Lorenzo de Medici Lorenzo el Magnífico quien hace popular a Da Vinci a Miguel Ángel en donde también pues hay una como sugerencia espacial de las ventanas eso que se investigará mucho más en el barro que son las entradas y salidas el rompimiento de el plano que es un muro porque no tiene que ser plano y termino bueno nos faltan dos este es Benvenuto Cellini Benvenuto Cellini que acá tiene Perseo con la cabeza de Medusa y el Mercurio si ustedes tienen alguna vez el privilegio de ir a Florencia al lado del Palazzo Vecchio donde está el David de Miguel Ángel pero toca pagar un huevo para entrar está Perseo con la cabeza de Medusa en la calle con muchas esculturas muy hermosas una de las que veremos ahorita esta también es en bronce hueco facilidad maleable y también tiene una forma estilizada que a la derecha aparece un poquito Donatello a la izquierda aparece un poquito Miguel Ángel con el contraposto acá hay una S no está muy pronunciada pero hay una S cuando no alinean los hombros ahí lo siento los hombros si ven con la cadera porque está en contraposto y esto que será el precursor directo de la escultura barroca que es Jan Boloña un flamenco que me interesa que sea no me interesa que sea flamenco en este entonces porque pues ya les contaré por qué no me interesa pero es un flamenco que trabaja en Boloña y le decían Jan Boloña a la izquierda tenemos el rapto de las Sabinas el rapto de las Sabinas es una historia sobre el nacimiento de Roma pues Rémulo mata a Remo y funda Roma y después empiezan a llegar puros pues penitentes puros vándalos y dicen pues vengan no tenemos viejas y se van de una tribu de al lado que se llaman los Sabinos que se supone que eran muy pilos y les raptan a sus mujeres para fundar Roma para tener hijos para reproducirse una de las historias fundacionales de Roma el rapto de las Sabinas y Hércules y el centauroneso que es donde por fin podemos ver muy bien cómo interactúan las figuras porque eso es muy importante de acá para adelante que las figuras tienen cuerpo y interactúan que cuando yo toco a alguien tiene un efecto sobre su carne y pues maravilloso 1599 casi llegando al siglo XVII llegamos en arquitectura una repasada muy rápida la izquierda es la fachada de Santa María Novela Santa María Novela en Florencia es una iglesia románica sin embargo León Batista Alberti muy importante tratadista de arte y arquitectura hace esta fachada todavía sigue teniendo rezagos goticistas como esto que se llama un arco ojival que es así no es semicircular es ojival sin embargo si tiene arco de medio punto que es el semicircular en todo lado acá 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 en todo lado Rosetón también muy goticista y la cúpula que vimos al principio porque esta historia es cíclica que es la cúpula de Santa María de Il Duomo de Florencia la catedral esto estaba hecho en mármol y ese hueco llevaba sin tapar cien años Buruleschi era una persona que no había tenido propiamente entrenamiento arquitectónico no porque hubiera iglesias en Florencia sin no lo siento universidades en Florencia sino porque pues o sea en ese entonces era como bueno pues yo soy el hijo de un arquitecto soy amigo de un arquitecto pues él me enseña entonces yo aprendo como así medio medio artesanado él no no tenía pues formación como arquitecto sin embargo se inventa como hacer una cúpula pero no él va a Roma ve el Panteón la cúpula del Panteón que además tiene un hueco en el puto centro qué pena pero él dice eso se han hecho como una algamaza un concreto no sabía que era concreto y lo hacen ladrillo con unas nervaduras estas son las nervaduras yo les decía nervadura cuando ustedes ven un parqueadero en el techo que tiene unos huecos y unos viguetas se llama eso como unos llenos es un casetón que sigue utilizando todavía no él lo hace además con ladrillo porque como esto es tan grande como la cúpula está a 75 metros de altura él no puede ponerle sustento para tenerla mientras la hace entonces es una cúpula que en su en su trayectoria en la forma en que la hace tiene que autosostenerse mientras se hace y se inventa lo que se llama el hilado del ladrillo en espiga pues es más o menos traslapar unos ladrillos y pegarlos pues con una argamasa entonces genial piensa en el huevo rompe un huevo por la mitad y eso se para geométricamente o sea la geometría también tiene estructura un genio y acá tenemos a Miguel Ángel como arquitecto en la biblioteca la obrenciana esto ya es arquitectura manierista se ve obviamente la influencia de Brunelles quien es a cúpula antes de él no se sabía hacer cúpula y él le enseña a todo el mundo cómo hacer cúpulas sin embargo estos estas estas ventanas son muy Miguel Ángel son muy manieristas parecen una campana lo del panteón era que el mediodía la luz diera en el centro y se reflejara la luz en el mármol eso se llama el óculo el hueco que tiene el panteón se llama el óculo claro que en Roma no es tropical entonces al mediodía la luz no da siempre en el centro sí como en verano si da en el centro pero pues va viajando a veces da en la pared pero sí es por eso principalmente y porque se descubre en Roma que la parte central de la cúpula esta partecita no es deseable hacerla por eso acá no está hecha porque estas nervaduras si uno hace la parte de arriba van a llegar al mismo punto y ese punto va a tener mucha carga de fuerzas y se va a romper entonces ¿cómo se alivia? esto de acá se llama un tambor que ustedes han visto 12 barriles de whisky que tienen una vaina de metal así se llama un tambor este también es un tambor porque es el que reparte todas las fuerzas de una cúpula que se quiere ir hacia afuera y las reparte y las concentra sobre los muros en vez de que la cúpula haga así se vaya hacia afuera lo mismo hace el tambor de arriba en vez de hacer que todas se vayan hacia adentro porque la cúpula está sobre sí misma que colapse la reparte en un círculo los romanos son bien pilos y acá tenemos el interior de la biblioteca laurenciana manierista más no poder escalera incomodísima esta escalera es muy larga lo que uno propiamente llamaría una escalera caballera en donde los pasos son muy largos y vuelven unos pasos corticos esta escalera es de decoración como entras por el lado porque es una escalera funcional y esto es de decoración los muros en ese juego de frontones que tiene Miguel Ángel entre el frontón semicircular y el frontón triangular que se llama tímpano hermoso estoy cansado de ir a todas las casas de la vida y que los muros sean planos porque acá hay unos intereses por la espacialidad yo no creo que sean solo las escaleras y es solo estética pero no creo que los muros la espacialidad de los muros sea solo estético este tímpano que se rompe acá que está adelante y atrás muy manerista se lo vemos a Miguel Ángel y acá estaba la basílica de San Pedro de Bramante eso es muy importante porque Bramante idea este proyecto de la izquierda un poco raro simetría radial porque si uno parte esta iglesia en un cuadrante y la réplica la rota es lo que se llama una simetría radial uno no sabe por donde se entra porque uno tendría que entrar en un ábside acordémonos que esto se llama ábside ese remate semicircular esto se hizo en monedas Bramante es que en julio segundo le dicen bueno acá la basílica de San Pedro había una basílica perrománica en la bota toda para el piso Miguel Ángel le dice como hermano al menos hubiera dejado las columnas y en este momento en julio segundo es cuando llega Martín Lutero a Roma y se da cuenta que se están gastando un montón de plata por una basílica y que están las indulgencias y que están vendiendo bienes raíces en el cielo casi y se va a su pueblito y escribe las 95 tesis por eso Bramante llega a ser muy poco en San Pedro San Pedro que tiene muchos arquitectos y lleva mucho tiempo incluso el semestre pasado en el barroco que en los barrocos lo vimos que es posterior Bramante Rafael y San Galo él había hecho una cruz griega esta es la cruz griega y esta es la cruz latina por eso es que cuando uno entra a una iglesia se llama el crucero porque es una cruz ¿si ven? esto es un ábside esto es un ábside y estos más chiquitos se llaman ábsidólios acá en esta línea punteada circular las líneas punteadas sugieren lo que hay en el techo hasta en los planos de planta es la cúpula esta va a ser la cúpula que hizo Miguel Ángel no la construye Miguel Ángel la diseña en estilo manierista y la construyen Giacomo de Laporta y Doménico Fontana arquitectos barrocos sin embargo la fachada y pues buscarán fotos ustedes si les interesa la fachada de San Pedro tenía torres que eran hechas por Sangalo no se estaban sosteniendo muy bien eran feísimas y las botaron de eso no hay fotos porque el viejo eso habrá dibujos pero la fachada que se conoce hoy es de Maderno Maderno es esa línea entre Renacimiento y Barroco entre Manerismo y Barroco acá tenemos el interior que si ustedes con su imaginación ignoran esta figura que está acá en el centro que es el baldaquino que es Barroco todo el resto es de la época que estamos cubriendo 580 otra vez vemos lo de las pinturas estas cosas que aparecen entre los arcos de medio punto esa área tiene un nombre pero se me escapa se las debo arco de medio punto bóveda de cañón casetones que están estilizados pero igual esto es un casetón esto es un hueco ah se estaba cortando el audio y en que parte igual ya casi acabamos aquí viendo un problema de Sara Gabriela porque yo escucho bien ah ok igual ya casi acabamos ya casi me preguntan lo que quieran esto es un compilado que yo hice en Excel sobre los artistas que compilé acerca de estas de lo que nos interesa le pueden tomar captura de pantalla para que los vean ustedes si eso va a estar eso va a estar en el parcial ok y bueno y ya feliz natividad muchachos chau Gracias.